Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y tenemos nombre de la nueva temporada de este año 5, temporada número 4 Como estáis viendo justo por aquí, Operation Neon Dawn La verdad es que bueno, el nombre no es que sea lo mejor del mundo Hubiera preferido otro nombre más pegadizo al igual Pero tengo que decir una cosita muy importante y muy buena para mi Y obviamente para vosotros Y es que actualmente estoy probando el nuevo personaje Que no puedo decir nada, vale? Iba a decir más cosillas pero no puedo probar absolutamente nada Así que lo he dicho, estamos actualmente probando los personajes Bueno, he dicho los personajes, es un personaje, vale? Para que no quepa duda Y esto lo puedo decir porque ya se dijo al inicio del año 5, vale? Solamente hay un personaje Y es algo que va a ser así desde hace como 3 meses Es decir, desde la temporada 3 ya dijeron que van a ser solamente un personaje por temporada En esta cuarta tendremos otro más Y nada, lo he dicho, no puedo decir mucho más acerca de esto Pero bueno, que creéis que va a ser en este caso el personaje de esta presión Neon Dawn También te digo que se han filtrado muchísimas cosas ya Todo lo tenéis en el canal Así nada, os dejaré ahora mismo un videito de fondo Y lo he dicho, tenéis Neon Dawn disponible No puedo decirlo gente, no puedo decirlo aún pero bastante prontito Por cierto, una cosa que se me olvidaba Como estáis viendo justo en el fondo En mi canal morado Llamado Caramelo Barra Baja Ninja Vamos a decirlo así, vale? El canal morado, el Youtube morado Vale? Estamos haciendo un sorteo de una Play 5 Entre todos los suscriptores de este mes de noviembre Tal cual, estoy sorteando una Playstation 5 Vale? Solo para los suscriptores Mi canal, como ya sabéis, es este Os podéis suscribir tanto estando yo en directo Como estando fuera de directo Aún así estaré todos los días Como siempre digo por aquí En directo Hoy creo que voy a jugar un ratito al Spider-Man Porque me apetece bastante Y hace un par de semanitas creo que no lo doy O una semana y algo Así nada, mi gente lo he dicho Un placer Espero que os haya gustado mucho este pequeño anuncio Este pequeño teaser No hay mucho más que anunciar, la verdad Porque es que no nos dejan decir nada, vale? Por tema contrato de Ubisoft No podemos decir que hay, que no hay Nos gusta, no nos gusta No podemos directamente decir nada Solamente que lo estamos jugando Y que tenéis aquí el anuncio Operation Neon Down Aún así, sí Sé que ha pasado muy poco tiempo realmente Desde que tuvimos la anterior temporada Y es que ha pasado apenas, ¿cuánto? Dos meses Es que menos de dos meses Ha sido un poco locura Pero bueno, está bien La verdad, más contenido Más cositas chulas Así nada Bien, de un placer Os dejaría ahora mismo un vídeo de fondo En este caso hablando de un tema bastante polémico Que en este caso una muchacha Que se ha empezado a criticar a una influencer Por simplemente hacer su trabajo Pero bueno, mi gente Que me rollo mucho Lo he dicho Sorteo de una Playstation 5 En mi canal de El ganador se irá al final de este mes, vale? En el mes de noviembre Por apenas 5 euros o 4 dólares y algo Por una suscripción Puedes llevarte un premio de 500 euros Que es la Playstation 5 Y encima si tienes Twitch Prime Te sale totalmente gratis Ahí lo dejo Un placer Dejadme que penséis acerca de Operation Neon Down En la descripción Hasta ahora Estamos en Territorio Remoto Grande Pablete Buenas tardes No voy a cargar esto Mira uno menos Está guapa la florecilla Muy bonita La florecilla de Neon Down Está muy bonita ¿Qué puedes decir de Neon Down, Pablo? Sin que Ubi te corte los huevos Está bonito Los humos ahí Naranja, azul Me gusta la verdad ¿No? Sí ¿Qué hace el personaje? ¿Dicías? Son muy buenos colores Bueno, a ver Filtraciones se puede comentar un poco ¿No? Sí, pero tampoco podemos decir Si son ciertas unas filtraciones A ver, bueno, chaval Las filtraciones son filtraciones Son lo mismo Lo que dice el nombre Realmente Así que, pues a ver El brazo bonito 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 De hecho, bueno Para la gente que no lo sepa Se filtraron cosillas Que no se pueden decir Si son reales o no ¿Vale? Por contrato y tal Pero bonito La verdad Hace unos meses Largos se filtraron De hecho Para que tú te acuerdes Se filtró a la vez El personaje de Bueno, no sé Se llamaba Aruni Creo que se llamaba ¿Vale? No vamos a decir Si ese es el nombre de ahora ¿Vale? Al igual que por ejemplo Cero En su momento se llamaba Scout ¿Sabes? Y luego le cambiaron a cero Pero bueno Mi gente Se filtró hace unos cuantos meses La habilidad casi que tan bien Pero no vamos a hablar de nada de eso Y poco se habla De que este tiene una carga Gente Por fin ha cargado ¿Vale? Parece ser que éramos nosotros Porque han metido una actualización Y tal Antes de 60 gigas Por el tema este De que estamos jugando La nueva season Y ahora de otros 90 gigas ¿Vale? Digo, pues muy bonito Y nada Hemos tenido que reiniciar Para todo Y poca leche Y estábamos juntos comentando Como literalmente no podemos Wow, y este fenómeno queda así Como no podemos comentar nada La nueva season Porque es cierto Solo podemos decir Que le estamos jugando Y poco más En plan Pues bonita tarde ¿Sabes? Pues digo Vamos a hablar del tema este Que ha salido ahora Que se ha puesto por Twitter Ahora de moda Criticar a los youtubers De hecho a la A Marta Díaz ¿Se llama? A la hermana Nalfa Sniper ¿Vale? Que se le ha criticado Porque con 19 años Y haciendo vídeos Dice que tiene Madre mía Se va a hacer ex Dice que tiene Medio millón de euros En plan, tío ¿Y qué pasa? ¿Sabes? Y ha salido la muchacha Mira, se ha ido por no darle ex El cabrón Y ha salido una periodista Ahí nada más que Metiendo Qué susto Metiendo mierda ¿Sabes? Porque es así Nada más que metiendo mierda Diciendo No, esta chavala con 19 años Y tiene medio millón de euros En el banco Y yo de periodista No sé qué No sé cuánto En plan Haciendo trabajos de mierda Es en plan, tía Cojas como todos Y Y haz algo diferente Dice, no, es que Para ganar Como cualquiera De coño Entonces no hagas Lo que hace cualquiera ¿Sabes? Oh, bonito No, literalmente Ha ido por ahí Cuando se quedase en bala Sí Y dice este Ok, ¿sabes? En plan, venga Para tu casa, que las que No, yo también te digo una cosa Y es que aparte Es que esa pava No se han informado Porque aparte Esa entrevista Ya tiene como un par de meses La pava ya tiene 20 años Y tendrá más de medio millón En el banco Eso está más claro que agua Pero yo que sé, tío Ya, no sé Y es lo que está comentando En plan, a mí me puede caer mal Alguien Pero no voy a decir nada Públicamente ¿Sabes? En plan Pero tan incierto Porque yo no soy de esa manera ¿Sabes? A mí no me sale decir Es que eres tonto No, tío Pues mira ¿Sabes? Pero es que vas a quedar mal Sí, sí No, no Bueno, a ver Que te digo una cosa Bueno, espérate Que esta chiquilla va a dar más Ya, chaval Te digo una cosa La chavala esa se piensa Que tiene toda razón del mundo Porque esa muchacha Tiene Twitter No la sigue ni el tato Y ha tenido O tiene como 2000 me gusta Esa chavala ahora mismo Se piensa que ha conquistado España entera Y que toda España está con ella Porque por desgracia El nivel de fama de la gente Está en ese punto Que te dan más de 100 me gusta Y ya te piensa que eres influencer ¿Sabes? Ya te piensa que No, no Uf, tengo razón ¿Sabes? Y de hecho me ha contado Kirsa Dice ¿No te ha bloqueado a ti? Digo, no Dice Porque por visto Estaba bloqueando a todo el mundo Digo, hostia A todo el mundo que le ha dicho algo Vamos a tener que hacer una pausa Otra vez se ha quedado ahí cargando No entiendo Lo que iba diciendo Que yo la muchacha que le he dicho Es en plan de Hostia, digo Lo que tienes un pedazo de envidia Que te cagas Porque La muchacha esta En este caso Marta Díaz Lo que hace es Dar a conocer su vida ¿Vale? Porque coño Ella no dice No, pues No es un canal así de salseo No, tío Encima Yo por ejemplo No sé con su contenido No sé lo que hace Pero no creo que sea polémica ¿Sabes? Sin embargo La muchacha esta que se ha puesto a envidiarla En este caso A decir tonterías de Marta Díaz Que es periodista Esta se dedica a hablar de los demás Porque es periodista ¿Sabes? O sea, ella vive De contar la vida de los demás Digo, tío Pues aprende A ver Que contar tu propia vida Da más dinero Que contar la vida de los demás ¿Sabes? No, es que se caja Que tiene medio millón de euros En el banco En plan, pues tío Porque se habrá currado Que sí, que tenía la suerte Del mundo De tener alfesniper Y a su lado Es que alfesniper Se ha currado también Los ocho o diez años Que lleva aquí ¿Sabes? Me parece Me parece poco Lo que tiene alfa ¿Eh? Para lo que lleva El pavo Te lo digo así Claro Es que debería tener más Y debería ganar más A nivel de suscriptores ¿Cuántos tiene alfa, tío? No, no Pero visita tampoco Te piensas que tiene muchas Y el pavo Se lo curla Pero es así, hermano Son gente que lleva Más de diez años aquí Que por ejemplo Que gana a Grefg O lo que sea Es justificable, hermano Que va a saber No, tío No, tío Se quiere campeando Poblete Está en Armory Un ping Lo peor de todo Es que el chaval No entiende Que Gracias Que por ejemplo Alfa O Grefg O lo que sea Los primeros años Antes de los mocos ¿Sabes? Ya Es así Y trabajando todos los días Subiendo billones todos los días Si, si Se has comido los mocos Tío, están aquí los dos Chuyos Tío, son unos pesados Que te cagan los otros ¿Eh? Que lo que hacen Es quedarse fuera Coño, entra al puto Hombre O hace algo Cojones No, no está Mira Es que vaya Pochada de partida Te digo O sea Vale que los nuestros Están pegando la paliza Pero es que los otros Son los más pulsos Que he visto en la vida Tío Vamos, yo te digo El tema ese de Que se pongan verde Porque Por envidia Que es pura envidia Tío Porque se me dice No, es que Hace lo mismo que yo Y gana el doble Pues vale Entonces puedo entender Que lo puedes criticar Pero tío Si está haciendo algo Que encima tiene eso Tiene un sacrificio Que es que nadie lo sabe O sea, solo la gente Que estamos aquí dentro Sabemos el sacrificio Que es el tema este ¿Vale? Pero no Es que Mira Lleva Sube tics talks Y O sube vídeos Y gana mucho dinero Tío, pues coño Pues coño Pues futbolista Anda patada en la pelota Y ganamos dinero también ¿Sabes? Es que la vida es así Y la gente no sabe Lo que es jugar en el Real Madrid O jugar en el Barcelona ¿Sabes? Claro, claro, no No, por pegar palones Por pegar patadas a un balón Ya, pues tío Es que si todo lo resumimos A lo que hace Pues coño Nosotros lo que hacemos Es jugar Pero claro No sabemos Claro Por ejemplo Solo estáis viendo No más que esto Pero solo no sabéis Que yo voy despierto Desde hoy Desde las 9 y media Haciendo cosas No sé qué Que me ha costado Súper tarde Porque tengo que preparar Cosas de la nueva season De no sé qué ¿Sabes? Me parece muy absurdo La actitud de la gente La verdad El tema ese de criticar No sé qué Y lo que ha dicho A él A Pablo En plan Digo Pero ella tiene Twitter O algo Dice No, ella no tiene Twitter Dice De hecho me lo has comentado ¿No? Que el hermano Le ha dicho Que no se le haga Twitter Sí, sí, sí Si Twitter es una mierda Claro Si es que Twitter No vale más que nada Que para tocar los huevos a alguien Porque es así O sea, nada más que hay haters Y tontos los cojones Porque si es por otra cosa Nada, es nada No tiene ningún sentido Y TikToks, por ejemplo No sé si un TikTok Actualmente ha monetizado algo Y encima la muchacha Hace como un TikTok al medio Así Aún así la critican por eso Digo, chicos Que la gente tiene una puta envidia Que no pueden con ella Digo, en vez de tanto llorar y tal Si se pusiera a invertir Ese tiempo de lloros Hacer algo colectivo O algo ¿Sabes? No sé Igual llegarían a algo ¿Será esta en la partida En que no matemos nada, gente? Seguramente Pero bueno Al menos sabéis Que tenemos nueva season Newtown Y también te digo otra cosa Me parece súper temprano Que la hayan puesto ya Eh... Sí, la verdad Bueno, tenemos aquí la amiga, tú Ah, bueno Que estás en una agujerita abajo, ¿no? Hostia Que nada más Un agujero de bala en ático Ojo Ah, ¿te ha matado a ti? Sí Agujero de bala en ático, vale Has muerto fuera, me imagino, ¿no? Eh... A tu derecha está el agujero Ahí abajo, derecha Guau Estaba aquí escondido, tú Está bien Perfecto Coño Aquí Guau, le he pegado guantes en la cara, tío No, si perderemos No, no perdemos Le he pegado guantes en la cara, tío Ah, sí que perdemos Va a plantar al lado suyo, tú Vale, menos más Bueno, también, gente Os he dicho Eh... Una partida muy pocha La verdad Pero bueno, más o menos ha sido un temilla Y tal Bastante... No sé Que está la orden del día Y todo el mundo se la echa encima A la chavala esa A la periodista esta Tonta los huevos No, es que... Me he dejado a trabajar Para luego, no sé qué En plan, chica Igual tendrías que haber puesto a trabajar otra cosa, ¿sabes?